Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores Y de mortales engaños y de sublimes dolores Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza Los rayos del hombre pura de la divina belleza A las nacer vi en los hombros de las mujeres hermosas Y salir de los escombros volando las mariposas He visto a un hombre con el puñal al costado Sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado Rápida como un reflejo dos veces vi el alma Dos Cuando murió el pobre viejo Cuando ella me dijo adiós Temblé una vez en la reja A la entrada de la viña Cuando la bárbara abeja Picó en la frente a mi niña Gocé una vez de tal suerte Que gocé cual nunca Cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcalde llorando Oigo un suspiro a través de las tierras y la mar Y no es un suspiro es que mi hijo va a despertar Si dicen que del joyero tome la joya mejor Tomo a un amigo sincero Y pongo a un lado el amor Yo he visto al águila herida volar al azul sereno Y morir en su guarida la víbora del veneno Yo sé bien que cuando el mundo cede líbido al descanso Sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso Yo he puesto la mano osada de horror y júbilo yerta Sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere Yo he puesto la mano osada de horror y júbilo yerta Sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere Todo es hermoso y constante Todo es música y razón Y todo como el diamante Antes que luz fue carbón Yo sé que el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto Y que no hay fruta en la tierra Como la del campo santo Cayo y entiendo Y me quito la pompa del rimador Cayo, cayo y entiendo Y me quito la pompa del rimador Vuelvo en un árbol marchito mi museta de doctor Soy Claudia Rojas, soy actriz y realizadora Estoy mandando este mensaje al evento La Pecera Plus Con Anzley Díaz, con Anzley Díaz Hola señor La Pecera Plus Un espacio alternativo para la poesía y el arte Invitados del día 20 de diciembre para el Cabildo Teatral Santiago Teatral Santiago a las 9 pm Invitado Anitta Lorz, Ruslan Fernández, Santi, Modo Split, Pura Vida, Cipriano, Demian Ravilero Y otras sorpresas maravillosas Estoy agradecida de que me hayan invitado a estar con ustedes Aunque sea de esta forma En esta hermosa presentación En este evento que van a tener Fantástico Porque el único modo de entendernos Es seguir creando El único modo de realizarnos Es ese trabajo cotidiano Y es este encuentro En donde contamos Lo que estamos sintiendo Lo que estamos abrazando Lo que hemos realizado Felicidades a todos los realizadores Escritores, poetas Felicidades Pura creación Esa es la vida Les deseo una buena jornada Claudia Rojas aquí con ustedes Desde el alma Yo quiero hacerles sentir La libertad del alma Es donde todo es vida Es donde todo florece Donde todo se hace pequeño Si lo permitimos Soy Claudia Rojas Los quiero mucho Santiago Exposición especial Lengna Rodríguez Iglesias El primer paso para renovar la mente Es desearlo Neville Goddard La única forma en la que yo he logrado Sentirme libre No digo de ser libre La única manera en la que yo he logrado Sentirme liberada Más que nada Porque la libertad Requiere mucha disciplina Y mucha constancia La forma en la que yo he logrado La forma en la que yo me he sentido liberada Es yendo hacia el alma Y desde el alma Ser Busquen la verdadera libertad En su interior En ese sentido En ese estar presente En el momento que los necesitan Su alma Tu alma Busquen tu alma ¿Qué quiere tu alma? ¿A dónde quieres ir? ¿Dónde quiere llevarte tu alma? Felicidades a todos los poetas Por sus creaciones Felicidades a los artistas Por sus creaciones y realizaciones Felicidades a todas las personas Que se realizan Felicidades Porque es una Real satisfacción Sentir La 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 libertad De la realización Y para la realización Uno necesita Un montón De 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 esa libertad Del alma La libertad del alma Y antes de morir Me quiero Echar mis versos Del alma De Gracias por ver el video.